¡Aquí venía! Bueno, ha pintado penal Lunati, ya la va a repasar y una amonestación ahora para el hombre de Gimnasia de Jujuy. El pique lo favorece al Chori, se va, se va, intenta la gambeta larga con el arquero. En esta imagen para mí no hay penal, en esta otra tampoco. Un invento de Lunati. Irá Fernando, va Kabenagui, River quiere, allí va, Kabenagui, Kabenagui. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Magnífica ejecución de Fernando Kabenagui de penal en 24 minutos. Gana River en Jujuy, Fernando Kabenagui de penal, River 1, señores. Y por ahora River, le queda ahora Kabenagui, Kabenagui, bien hecha, Kabenagui. ¡Golazo! ¡Gol! 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 River no más alto del campeonato River 2. ¡Gimnasia de Jujuy 0, lo hizo el Kabenagui, lo hizo Kabenagui. ¡Gol! 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 el palo, le dijo no, después el taco y a cobrar en 24 River 3, gimnasia de Cucurcero era córner para gimnasia el rechazo la falla decisiva de Chilzov y Kabenagi que hizo todo bien, la aguantó, la aguantó miró el Choli de la izquierda Sánchez a la derecha, eligió al Uruguay mañana 11 de la mañana televisado Almirante Brown, gimnasio Grima La Plata con el Bambino Pons y con Javier Tavares otro buen partido para no perderse, la pelota la buscaban meter, va pasando, sale Chichisola ¡Gol! señores, gol del Lobo Jugenio ¡Gol! del Lobo Jugenio, señoras y señores apareció para atrás Minisi empujando la pelota y el partido ahora en 42 minutos y medio, ha descontado el Lobo Jugenio, lo hizo Minisi el Lobo 1, River quedó muy dolorido el 17 se viene River, Kabenagi habilitado ¡el cuarto! ¡Gol! ¡Gol! de River para cerrar el show su festival, su fiesta de Kabe Gol, de Kabenagi River 4, gimnasia de Cujuy 1 otra vez Kabenagi y hoy, implacable Fernando el tremendo goleador que tiene el millonario a ver y hoy, implacable